No vamos a regresar a los tiempos de las masacres generalizadas, aun y cuando las pidan, no nos interesa andar por la vida envueltos en un manto de sangre derramada. Vamos a ganar el desafío de la paz, pero no convirtiendo a México en un cementerio mayor, al que ya ha sido por tantos años.